Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenés? Once. Once años. ¿Desde cuándo estás compitiendo o empezaste a pedalear? Yo empecé a pedalear a los tres años y corría carrera así, digamos sin entrenar. Dejé un cacho y después empecé a correr de vuelta. Bueno, todo esto es producto de verlo a tu viejo correr durante tantos años, ¿no? ¿Él te insistió, te hizo ciclista él, te hizo gustar él de la bicicleta o fue decisión tuya? No, me gustaba que ganaba así él y un día me preparó una bici y empecé a correr. Esas carreritas así, medias de entrecasa, como quien dice. Y ahí te largaste. Pero ya a esta edad ya hay que comenzar a prepararse de otra manera, ¿no? Mucho mejor, porque a esta edad ya empecé a tener más fuerza y todo eso. Entonces tenés que empecé a entrenar acá a fondo. Claro. Y a medida que vas avanzando o compitiendo en distintas carreras y en distintas ciudades, te vas a ir encontrando con chicos como tu edad que están súper preparados a lo mejor. ¿No es cierto? Sí, alguna vez encuentro a uno que están del gobierno de la provincia, de Buenos Aires. Buenos Aires, de la provincia, mi equipo juvenil, de chicos. Sí, todo eso. De distintos grupos. Claro. ¿Y qué tiempo le dedicas por día para prepararte? Y una hora, una hora y media. ¿Quién te dirige? ¿Tu papá? Sí, mi papá. Y algunas veces mi abuelo me saca. También. Sí. Bueno, pero estás de manera permanente. Ahora pensás seguir en este año 2014. Sí. Pienso darle, darle hasta que... Correr en todas las que se puedan. Sí, claro. Bueno, y este trofeo que nos está mostrando, que nosotros en uno de los espacios deportivos de Salto de Noticias lo destacamos, que había sido el único pedalista de Salto que figuró en el podio de este campeonato del noroeste de la provincia, ¿no? Así que es todo un orgullo eso. Sí. Este lo gané en junín, el campeonato de Chacabuco. ¿Fue en Chacabuco? Sí. Y la última se corrió en junín. Claro, Chacabuco, Nueve de Julio, Lincoln y Junín. Lo organizó la Asociación Ciclista Juninense. Y vos fuiste tercero en la categoría... Sí, 2002. 2002.